Hay algo que no puedo evitar que me deprima cada vez que lo veo Esa gente que cada vez que está de vacaciones sube una foto en la playa diciendo Recargando baterías O sea que en su tiempo de trabajo están gastando baterías Marita, esa vaina me hace sentir como que mañana me tengo que levantar a las 5 a llenar hojas de Excel Y almorzar en una mesa RIMAX en una EPS Que va a haber revistas de llambar y la cota una vez al mes La realidad laboral puede ser algo agobiante para muchos Una vez le pregunté a la hermana de mi novia que aún está en el colegio Si había pensado en estudiar diseño gráfico Ya que es creativa y tiene buen sentido de la estética Me dijo que no quería tener que ponerse a dibujar las letras de Chocolito Me reí como 3 días seguidos A mí me hubiera gustado saber dibujar las letras de Chocolito Me imagino que si le hubiera preguntado si quería estudiar licenciatura Me hubiera dicho que no quería tener que gritarle a 40 unidades por salón con las uñas llenas de bol y queso Si le preguntaba si quería estudiar derecho seguro me decía que no quería comprar botón en Sagún La última vez que salí a comprar ropa me di cuenta que ya uno no está en edad para ponerse ciertas cosas Como esas sudaderas que se ajustan en la pantorrilla Me sentiría como Mr. Black brincando en la punta de los pies o como instructor de gimnasio gritando ¡Vamos! De ese tipo de manes que ponen incómodas a las mujeres cuando las saludan y les den la mano en el hombro como 15 minutos De ese tipo de manes que mueven más que el puto en la boca al hablar como Miguel Polo Polo De ese tipo de manes que se rasuran rayitas en la cabeza Que Karol Jin cantó Tusa tres veces seguidas en Costa Rica Por dios son y dan mi anjo esa música es la tendencia más kids de esta generación Creo que es el equivalente musical a una maratón de las muñecas de la mafia Siempre creí que la vanguardia de lo sobreactuado y genérico la llevaba el grupo Las Cabras Ahora me doy cuenta que hay mucha competencia Cuando ya se te pasa la edad de presentar la tesis en el decimo octavo semestre También se te pasa la edad de subir tiktoks y vivir bajo esa premisa de el perreo y la dignidad hasta abajo El día que finalmente subas una foto en playa diciendo recargando baterías Recuerda que ya es momento para tener un bipaporú al lado de la cama Y levantarte un domingo a las 6 para ir a ciclovía, comer mazorca y pasear un french food Y no olviden que con el código del torneo obtienen 50% de descuento en cualquier montura en colgafa.com Pueden ingresar su fórmula optométrica y están disponibles los lentes transitions